Estoy llorando sobre la iglesia que me aguarda Aunque encuentro tus caricias Y las palabras que decías Seré el sueño Todo lo nuestro Hoy Nos visitando sonrisas Regresaremos A ese amor Que me ha causado tanto daño Y acabado lentamente con mi alma Con mi alma Porque tú te vas Te vas como si nada Y quieres tú regresar No vuelvas a buscarme No lo voy a aceptar No creo en tus mentiras No quiero en tus caricias Porque tú te vas Valerín Lorey es una reconocida panadera de Tarapoto Ganadora de varios premios nacionales Y quien participó en un concurso internacional Sorprendió a sus seguidores Y este miércoles lanzó su propia producción musical En ritmo de salsa Acompañada de sus productores musicales Presentó el tema inédito Te vas Con el cual busca cumplir Otro de sus sueños Valerín Lorey Dijo que esta canción es de su autoría La escribió en medio de la pandemia Donde su expareja Quiso volver Pero no aceptó Historia que se encuentra plasmada En esta letra Tanto daño Y acabado lentamente Conmigo Porque quiero presentar A una gran artista Que ya hace tiempo Veía Venía ya Con tus grandes ojos Y en esa gran voz Y bueno Quiero presentar A mi gran amiga Y queridísima No es para nada No más Pero se hace También Gracias por tu música No me he salgado el nombre Bueno Muchas gracias por estar aquí Bueno Gracias también A las personas Que han sido papis En el proyecto En el proyecto En el proyecto Que es el productor musical Y también Carlitos Navarro Es el productor audiovisual Estoy muy agradecida Y contenta Por este tono Como usted decía En el bodoso Que produjo la batería Bueno También Hago música Y en este caso Es algo muy bonito Para mí Es una experiencia Muy hermosa Después de sacar Un tema propio Qué música O qué cantante No desea eso Para obtener Un tema propio Y que yo realmente Lo empecé En pandemia Y lo he terminado Ya Este año Y todo el mundo Me conoce Por el rol Pero ahora Es una tarde Así que Ya está respondiendo Todas las tareas Digitales Se ha hecho Esta conferencia De prensa Para que ustedes Puedan hacer Sus preguntas Y de esa manera Gracias a sus medios De comunicación Muchas personas Y muchos jóvenes Talentos También puedan Además hacer eso O hacer música propia Eso es muy Muy difícil ¿No? Pero no imposible Y gracias por estar aquí Quiero presentarles también A Carlitos Navajo Para no poder Darles sus palabras Buenos días a todos Bueno Como es Valerí Sacar tu propio mundo Se me hace un poco difícil A ver Pero nosotros queremos Digamos Más que Sacar Un Solamente un tema Y eso No es que tuviera Ser un proyecto Un proyecto Ahora es Valer Que nosotros También en la región Somos capaces De Después de un proyecto Artista Nacional Por ello Nosotros estamos Haciendo un proyecto Digamos Muy bueno Que no solamente Podemos ver acá Sino que Se va a ir A lo que se puede La música De Valerí Es muy buena Cuando Iniciamos nuestro proyecto Fue Algo sencillo Quisimos hacer Para escuchar la música Para escuchar la música Para escuchar esto Empezamos a hablar Toda una historia Así para El videotrip Y bueno Hoy la noche Nueva noche Ya se estrella el videotrip Y La verdad que Acá en Carapurco En San Marcos No hay que mirar A ningún productor Que acuera Ningún Digamos Un productor De Ninguno Tenemos mucho talento Acá Y mucho talento También Como artista Como La cantante Quien es conocida Por sus exquisitos Panes con ingredientes De la región Dijo que no dejará La panadería Muy por el contrario Mejorará Porque fabricará Para conocidos Hipermercados La mayoría de canciones Que una artista Publica Están en parte De su vida Y esta canción También es parte De una dimensión Que tuvo En una relación Y es como Shakira Voy a pasar Toda mi vida Que ella tiene música Pero si Se trata De un amor Que se va Y luego Quiere regresar Por eso se llama Te vas Y en el coro Prácticamente Te resumen todo Y en el videotrip Y ya con la media de mi imagen Se van a poder interpretar Todo lo que esta canción Quiere decir Hola 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 Yo fui tu lucha Cuando tú cantabas En los topas Cuando me dejabas A rock Y me contabas A luz Y me dios Tu forma De desencorderte En ese lugar Tan pequeño Y esa época De mucho De los topas Sería Que nos cantabas ¿Por qué tu cambio De la droga De la salsa De la droga De la droga De la salsa De la salsa De llena mucho más Porque la droga Bueno Sí Efectivamente Yo empecé A trabajar Yo ya Más de 20 años Rock Y me encanta Porque Yo me criaba De la salsa O sea Mi papá Era un parámetro Del rock Del 70 60 80 Y tanto Escuchaba Todos días Era una lección Para mí En general Y sin usar Pero una vez Antes de que yo empiece Y ya formalmente A hacer rock Yo Alguna vez Quise cantar Salsa Quise cantar Alguna proporción De cumbia Pero Más que todo Salsa Entonces Me fui a hacer un traste Y una vez Y en ese momento Me dijeron Tu voz no sirve Para salsa Tú puedes cantar Alada Tú puedes cantar rock Entonces Sí me quedé Yo Con esa Cosa ¿No? Con esa Cosa Y un conte Que Como que no sirve Si todos podemos Hacer muchas cosas Entonces Como jugando Lo hice En este momento Tengo mi voz Luego voy intentando Intentando Y evidentemente Justo en pandemia No tenía nada que hacer Entonces Yo empecé a hacer recetas Porque recién A mí había empezado Desde el instituto De Paralí Y me hice recetas Y le digo ¿Por qué no aprovecho De sacar un tema propio? Entonces Es una oportunidad Porque estoy libre No puedo salir Y le digo ¿Por qué vamos a salsa? Y digo Que sea como un reto Para que no lo tome Porque me aburre el rock Y en algún momento O sea Si no lo hago un disco Porque un disco Es de cinco temas propios Después de cinco temas propios También pienso Ya hacer balada Pienso hacer rock Porque me gusta mucho Dijo que esa producción Invertió Más de dos mil dólares Cuenta con grandes músicos De renombre Como Daniela Dancur Y Yajaira Plasencia En el audio Pues cuesta más o menos A mil quinientos A dos mil dólares Y un videoclip Que se cuesta así Como dos mil Dos mil quinientos ¿Por qué? Porque Entonces Ustedes saben Cuando un artista Un productor de más Por mí De mayor experiencia Cobra más ¿Por cuánto? Cobra cada vez No, igual Les explicamos También Todos los años Se va a cursos Tiene sus cámaras De última generación Entonces No va a poder Ver un videoclip pobre ¿No? Se va a poder ver Un videoclip realmente Bien elaborado Aparte de que No solamente es grabar También es un tema De producción Que él les puede explicar Entonces Es armar Una historia ¿No? Conseguir Los modelos Los actores Conseguir También Las locaciones Auspicios Porque también Yo apoyo Bastante De las empresas Acá O sea Si Se invirtió En este tema De audio Y video Pero si No Gasté nada Mejor dicho En lo que es Las locaciones ¿No? El lugar donde yo grabé O sea Me apoyaron Y eso Yo estoy realmente Muy contenta Muy feliz De saber Que hay personas Acá en tu ciudad Que te pueden apoyar Entonces Yo grabé Por ejemplo La marinería Grabé Barril Y esto Es el lugar Donde la mayoría Me conoce Porque Es el lugar Finalmente Valirín Loray Presentó su tema Musical La misma Que está disponible En las diferentes Plataformas Virtuales Hoy Estoy llorando Sola y triste Aquí en mi almohada Aún recuerdo Tus caricias Y las palabras Que decías Era un sueño Todo lo nuestro Que eso sí Tal vez O quizás Regresaremos A ese amor Que me ha causado Tanto daño Y acabado lentamente Con mi alma Con mi alma Porque tú Porque tú Te vas Te vas Como si nada Y quieres tú Regresar No vuelvas A buscarme No lo voy A aceptar No creo en tus mentiras Tampoco en falsas caricias Porque tú Te vas Te vas Como si nada Y quieres tú Regresar No vuelvas A buscarme No lo voy A aceptar No creo en tus mentiras Y te pido En tus mentiras Realize Que se hace No creo en tus mentiras Agregue El Un Un Un